Hola amor, te amo, bueno no se como explicarte pero cuando escucha esto, espero que te gusta, te amo Desde que te conocí, sabía que eres para mi, ay mami solo quiero hacerte mía, solo dime que si, yo pa ti y tu pa mi Desde que te conocí, sabía que eres para mi, ay mami solo quiero hacerte mía, solo dime que si, yo pa ti y tu pa mi Desde que te conocí, sabía que eres para mi, yo pa ti y tu pa mi, vamos pa'l cine que la cuenta va por mi No te olvides nena que saliendo de allí, nos vamos por unos tacos, así de pachoncita te quiero pero con flecos Cuando vaya por tu casa te llevo rosas para que veas que no soy seco, como dicen tus vecinas que soy un tonto loco, loco pero de amor Es que no se como explicarte, llevo un rato sintiendo este amor, y siento que se me revienta mi pobre corazón de amor Dime como hago pa' tenerte a mi lado, y si te invito un helado Dime como hago pa' tenerte a mi lado, y si te invito un helado, y si te invito un helado Desde que te conocí, sabía que eres para mi, ay mami solo quiero hacerte mía, solo dime que si, yo pa ti y tu pa mi Desde que te conocí, sabía que eres para mi, ay mami solo quiero hacerte mía, solo dime que si, yo pa ti y tu pa mi No tengo aviones, ni carros, ni mucho menos dinero, pero si tengo un corazón pa' enamorarte día a día Pegaré tu nombre en un papel, en todas las estaciones para que sepa todo el mundo entero Tu sonrisa me enamora, te amaré hasta que me muera Hola nena, hoy vine por ti, dime que si, con tal de solo verte no me importa esperarte todo el día afuera Y si me invitas pasar a tu casa, es que quiero conocer a mi suegro, y a mi futura suegra Estoy enamorado, haría lo que fuera, solo pa' tenerte a mi lado Bueno, sé que fue difícil de conquistarte, es que mi pobre corazón te eligió A que seas un medio naranja y fue, pasaron los días Y finalmente te tengo, no contaba con mi astucia, tengo la chica más guapa de este mundo Es una princesa y no una rusa, con ella me casaría hasta Rusia De gracias a Dios por tenerte a mi lado, eres la más bella de este planeta Cariño, dame tu mano, vamos a dar una vuelta en mi carcacha, o sea mi bicicleta Te amo tanto, tanto, que por ti haría lo que fuera Porque desde que te conocí, sabía que eres mía, yo pa' ti, tú pa' mi Te amaré hasta que me muera Te amaré hasta que me muera Te amaré hasta que me muera Estoy enamorado, haría lo que fuera, solo pa' tenerte a mi lado Desde que te conocí, sabía que eres para mí Ay mami, solo quiero hacerte mía Solo dime que sí, yo pa' ti, tú pa' mi Desde que te conocí, sabía que eres para mí Ay mami, solo quiero hacerte mía Solo dime que sí, yo pa' ti, tú pa' mi Estoy enamorado, haría lo que fuera, solo pa' tenerte a mi lado Estoy enamorado, haría lo que fuera, solo pa' tenerte a mi lado